Bueno, entre los rumores que han surgido en las últimas horas con relación a la posibilidad de nuevos deslizamientos, represamientos a lo largo del río Reventado, es importante hacer la aclaración a la población en general que la zona alta del río Reventado y varias otras quebradas que hay hacia el norte de Cartago históricamente han tenido condiciones de vulnerabilidad. Los deslizamientos existen desde hace varias décadas y además están activos. Cada vez que hay temporales, cada vez que hay lluvias fuertes o inclusive actividad sísmica cercana, se disparan, se mueven, hay bloques que caen al cauce del río. Si bien es cierto, esto no es una condición deseable, es una condición propia del entorno que hay en la parte norte de Cartago. Se conoce hace muchos años, se viene monitoreando, tanto las autoridades nacionales como el Comité Municipal de Emergencia de Cartago están al tanto y han venido haciendo valoraciones y seguimiento a cada uno de estos casos. Hay planes de emergencia, hay planes de contingencia, se informa a la población todo lo que se considere que sea necesario informar y que comprometa en algún momento su seguridad, no es la situación que en este momento se tiene. Tal y como sucedió en estas últimas semanas, las fuertes lluvias generaron que algunos de estos deslizamientos en sus partes frontales tuvieran desprendimientos de bloques, pero no hay represamientos en el cauce del río Reventazón en este momento, en este momento no hay peligro de avalanchas. Lo que sí hay es una condición atmosférica inestable, hay una condición que debe ser monitoreada y vigilada tanto en Cartago como en varios cantones a lo largo de la gran área de Lucho Cuartal.